Ya es viernes y ya nos acompaña nuestra dermatóloga pediatra Dinora Chávez. Buenos días, doctora. Bienvenida. Hola, buenos días, Elena. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Ya listos para el tema de este viernes. Listos para el tema. Y vamos a hablar de reacciones a medicamentos. ¿Cómo se pueden manifestar? Porque ya conversábamos que hay manchas rojas y algunas otras cosas. Claro. Y fíjate que en la consulta externa es diferente a los que se hospitalizan por este tipo de lesiones. En la consulta externa tenemos una incidencia hasta del 1.5 al 2.5 por ciento. O sea, si es algo que se ve con frecuencia. Y fíjate que siempre tenemos como en mente las reacciones a medicamento es lo empiezo a tomar y me pueden salir. Te voy a decir que la mayoría de reacciones a medicamentos está dado una semana después de estar dando el medicamento hasta seis semanas después. De hecho, las manifestaciones de reacciones a medicamentos graves normalmente es cuando ya llevas tomando un medicamento más de 15 días. Ok. Y las que son como eritematosas, o sea, rojitos o rash, que son las que vemos en el consultorio, pueden ser de una a seis semanas. Incluso hay reacciones a medicamentos que se pueden presentar hasta tres años después. Imagínate como el lupus medicamentoso, que puede ser hasta tres años después de haber tomado ese medicamento. Entonces hay que ir cambiando como el patrón de hoy me lo tomé, ya tengo la reacción inmediatamente. Y normalmente te digo es de una a seis semanas de acuerdo a la estadística. Y las reacciones en medicamentos, no sabes, pueden ser diversas, de muchas formas de presentación. Y una que vamos a empezar a tomar es el eritema pigmentado fijo, porque esta reacción a medicamentos es muy peculiar. Es como si te... ¿Te llamo? Eritema pigmentado fijo. Ok. Y esta reacción a medicamentos es como si te salieran moretones en el cuerpo. Incluso los pacientes llegan al consultorio que ya les hicieron una biometría hemática para ver si están sus plaquetas. Las venas. Exactamente. Que todo esté bien. Que todo esté bien. En el tema hematológico. Y esto es así, literal. Muchas veces cuando te da el eritema pigmentado fijo te puede salir así un moretón, literal. Y puede tardar una semana después de que tú te hayas tomado un paracetamol, se me ocurre, ¿no? Y una semana después pasa. Pero si después tú vuelves a tomar el mismo medicamento que te generó la reacción, la reacción puede ser inmediata. Que ese mismo moretón se vuelva más rojo o que te salgan nuevos moretones en todo el cuerpo. Y esto sí ya va a empezar a ser inmediato. Pero la primera vez, la primera vez que te sensibilizas puede pasar de una hasta dos semanas después del medicamento. Entonces muchas veces ni te acuerdas... Ni lo relacionas. Ni lo relacionas de que te tomaste un paracetamol, se me ocurre, ¿no? Que esta es una de las reacciones que te digo que se me aritema pigmentado fijo. Llega a salir mucho en genitales y en labios. Entonces también es algo que llega a preocupar un poco porque tienes como un moretón en zona genital. O un moretón así se ve la mancha en el labio. Es un sitio frecuente de presentación. Y es una manifestación, es una farmacodermia, así le decimos. Nosotros le decimos farmacodermia a todas las reacciones a estas drogas o a estos medicamentos. Que pueden tener diversas formas. Pero siempre pensamos en reacciones a medicamentos que me sale un rash o me sale urticaria. Que urticaria son como esas tortas o abones, ya sabes. Que muchas veces pueden ir acompañadas de que se te hincha un ojo, la oreja, la boca. O se te cierra la garganta. O se te cierra la garganta. Claro que estas son reacciones a medicamentos urticariformes, les decimos, como tipo urticaria. Que la urticaria es, yo siempre les digo en el consultorio, es como si te picara un mosco. Cuando te pica un mosco o una hormiga, queda como una torta, una roncha. Bueno, estos son literal la lesión elemental. Nosotros en dermatología le llamamos roncha. Y esta roncha, o así, te empiezas a enronchar. Ahí sí, la palabra es literal. Te empiezas a enronchar. Porque hay muchas ronchas en todo tu cuerpo. A esto le llamamos urticaria. Entonces, hay manifestaciones a medicamentos urticariformes. Que te empiezas a enronchar. Y en cierto porcentaje, hasta en un 40%, puede ir acompañado de angiodema. Que angiodema es precisamente eso. Que se te hincha un ojo, la boca, la nariz. Y hay otro tipo de manifestaciones que le llamamos exantema simple. Únicamente es así como que estás rasposo, te pusiste rojito del cuerpo, muy rojo, muy confluente en el cuerpo. Que estas son las clásicas exantema simple. Y esta es la que más vemos en el consultorio. Pero también existen, Elena, manifestaciones muy severas. ¿Cómo? Como Steven Johnson. Que es literal que la piel se te empieza a desprender de todo el cuerpo. Pues eso es algo muy grave, obviamente ya esta es una manifestación que va directo al hospital. Se te empieza a desprender la piel. O sea, se te hacen ampollas. Ok. Y literal, tu piel se empieza a desprender. Y la boca y las mucosas también se empiezan a erosionar. Entonces se ve como si tuviera la boca quemada. A estos ya depende de la extensión. Hablamos de una Steven Johnson o necrólisis epidérmica tóxica. Si la extensión es mayor al 30% de tu superficie corporal, ya es una necrosis epidérmica tóxica. Si es menor al 10%, es un Steven Johnson. Y estas son manifestaciones severas de reacciones a fármacos. Por supuesto que esto ya es una cuestión que se atiende en el hospital. Es una cuestión de lo que pasa con tu cuerpo cuando consumes un fármaco que no le hace bien a tu sistema. Claro, y que le puede suceder a cualquiera. Digo, gracias a Dios estas manifestaciones son raras. Pero recordemos que las manifestaciones a fármacos pueden ser muy diversas. Y no nada más pensar en el rash. Y no nada más pensar en que el medicamento me va a hacer daño inmediatamente. Vamos a ir cambiando como esta manera de presentación. Sobre todo este asunto, porque sí había que tener una memoria larga si dices que puede pasar hasta tres años. Sí, exactamente. Bueno, este es como un nene específico que es el lupus por medicamentos. Te digo, lo clásico es, por ejemplo, en estas reacciones de Steven Johnson, las severas, es gente que ya lleva tomando el medicamento mucho tiempo. Así es. Pues como siempre le digo, si tiene preguntas o dudas, escríbale a la doctora Chávez, Dinora Chávez, aquí aparecen sus redes sociales. Y bueno, ya sabe, consulte a un especialista. Gracias, doctora. Gracias, Elena. Que estén muy bien. Que tenga buena mañana. Vamos a pausa. Tenemos más CIPSE Noticias más temprano.